Pedro Aquino le generaría 5 millones de euros al Manchester United en venta de camisetas gracias a la gran cantidad de residentes peruanos en el Reino Unido, y los compatriotas que viven en el Perú y comprarían la camiseta de los Diablos Rojos. El volante peruano se encuentra analizando ofertas respecto a su futuro, ya que el buen desempeño mostrado en la Liga MX con el América ha despertado el interés de importantes clubes a nivel europeo, específicamente en el West Ham, Leeds United, y hace unas horas se conoció que los Red Devils también estarían tras sus servicios. Sin duda alguna sería un golazo tremendo para la carrera deportiva de La Roca, arribar al fútbol de élite y posiblemente a las ligas más competitivas del mundo, por lo que su estadía en Manchester daría mucho de qué hablar, no solo por lo que pueda ofrecer en el campo de juego, sino también por los millones que le haría ganar en venta de camisetas y merchandising a uno de los equipos históricos y más tradicionales a nivel internacional. El comunicador europeo André Sport brindó un dato acompañado de información en Twitter que remeció las redes sociales y generaron tendencia en los medios. Según fuentes, el mediocampista peruano Pedro Aquino está en conversaciones avanzadas con el Manchester United. El Club América acordó una tarifa de transferencia en la región de 9,3 millones de euros y solo se deben clasificar los datos personales en el club y el jugador, publicó el medio deportivo en mención. Antes de continuar, te invito a ver el video de los verdaderos motivos por los que Raciel García y su agente desestimaron a Alianza Lima. Esta bomba noticiosa nace después de las diversas vinculaciones del volante bicolor con otros equipos de la Premier League inglesa, como son el Leeds United y el West Ham. Si se termina concretando su traspaso al Manchester United, será uno de los fichajes más importantes y significativos en la historia del balompié peruano. Algunos medios y periodistas deportivos nacionales aún son incrédulos y no le dan mucho espacio a este tipo de informaciones, lo cual genera un gran debate en redes sociales, en donde muchos aficionados cuestionan la credibilidad de los más conocedores del medio hacia un futbolista peruano, en este caso, Pedro Aquino. Básicamente lo cuestionan, y es que difícilmente un equipo del calibre del Manchester United busque reforzarse con un futbolista de la liga mexicana, teniendo más variedad de opciones en el mercado europeo, en donde sabemos que habría mayor probabilidad de éxito al contratar a un jugador sudamericano. Lo cierto es que cuando se habla de Pedro Aquino, las informaciones son diversas por su excelente rendimiento deportivo y profesionalismo. El volante nacido en Sporting Cristal siempre es relacionado con los grandes del continente europeo, y el mayor beneficiado sería sin duda alguna su club, el América de México. Porque no solo su juego está basado en robar balones o ser una pieza importante en el aspecto defensivo, sino también el fútbol que despliega cuando está bien puesto físicamente, lo cual ha sido de un tiempo acá una complicación. Pero aún así, lo desean en las grandes ligas y así lo informan desde el viejo continente. De llegar a la Premier League, ya sea al Manchester United, West Ham o Leeds United, la roca se convertiría en el fichaje peruano más caro de la historia, por encima de Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán, André Carrillo y Claudio Pizarro. Todo un lujo para el volante de 26 años. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la venta de camisetas de Pedro Aquino en el Manchester United sea un éxito? Si quieres conocer qué jugador de la bicolor le lanzó un indirecto a Boca Juniors, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.